Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La frase que era para el nene, era un pinor, yo lo compré para mí Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La frase que era para el nene, era un pinor, yo lo compré para mí Muy bien, hermano Hice el albaque Caco Caco